Bueno amigos, ¿cómo estamos? Aquí estamos en otro nuevo para el canal. Esta vez vamos a comparar el iPhone X versus el iPhone 11. Vamos a ver cuál es la mejor opción para este 2020. Bueno, antes de comenzar el video, les quería pedir un desculpe porque no he subido un video desde los jueves o miércoles. Y ese video fue el que se ha sido valiendo la pena el iPhone 7 en este programa de 2020. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el video. Bueno amigos, comencemos con las recomendaciones de estos dispositivos. Les voy a dar mi opinión sobre este dispositivo y después les voy a decir cuál de los dos vale la pena dependiendo de qué tipo de persona eres. Por ejemplo, si quieres un celular para tal, es mejor este. Si quieres un celular para tal, es mejor este. Entonces, bueno, vamos con el video. El iPhone 11 se puede encontrar por seis diferentes colores. Colores rojo, blanco, negro, verde, amarillo y morado. Mientras que el iPhone X solo en dos. Blanco y negro. En los dos tienen un precio... Bueno, el iPhone 11 es un poco más caro, ¿no? Doscientos dólares más caros. El iPhone X lo puedes encontrar por Apple en Refurbished solo en Estados Unidos por un precio de 599 dólares. Y el iPhone 11 por 699 dólares. Pero en Amazon lo puedes encontrar también Refurbished por 450, 500 dólares, 550 dólares. Mientras el iPhone 11, 699 dólares nuevo. Bueno, el precio, como ya saben, como ya les dije, es unos 100, 200 dólares. Pero el iPhone 11, este, es un dispositivo, es el último de Apple. Se presentó a finales de 2019, mientras que el iPhone X se presentó a finales de 2017. Ahora voy a dar unas pequeñas especificaciones de estos, las más recaltadas, resaltadas de estos dispositivos. El iPhone X cuenta con un procesador A11 Bionic con una pantalla de 5.8 pulgadas con una resolución de 458 ppi. Cuenta con dos cámaras, una wide y una zoom por dos, las dos de 12 megapíxeles. Cuenta con una batería de 2.600 miliamperios. Que es, Apple dice que son dos horas más que el iPhone 7. En el iPhone 11, cuenta con una batería que es una hora más que el iPhone XR. Cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas, pero con una resolución más baja de 326 ppi. Es decir, la misma pantalla del iPhone 1. Cuenta con el procesador A13 Bionic. Que es el procesador más rápido que puedes encontrar en la Smartphone en el mercado. Y con este 4GB de RAM va muy bien. De pronto te parezca una cifra pequeña si estás en Android, pero nada porque tiene 4GB de zoom genial. Este dispositivo se lleva por delante en velocidad en la Note 10 sin problemas. Y este procesador es más rápido que el 865 Snapdragon. Tiene dos cámaras, una wide y una ultra wide, las dos de 12 megapíxeles. En los dos puede ser el modo retrato, etc. Tiene el IP68, mientras que en el iPhone X tiene el IP67. Bueno, bien, ahora, si tú eres una persona que lo que más te interesa es desempeño, videojuegos, velocidad, ese tipo de cosas, esas tres cosas, vete por el iPhone 11. Porque quieres jugar, porque quieres velocidad y quieres el mayor año posible de actualizaciones, vete por el iPhone 11. Pero si quieres algo balanceado y el mejor precio posible, vete por el iPhone X. Ya que tienes la misma pantalla del iPhone 11 Pro Max, de 458ppi, me refiero a resolución, claro, no a tamaño. Y es una pantalla muy buena, es excelente la pantalla, aunque no vas a notar la diferencia entre los dos. Pero si quieres todo moderado, como ya dije anteriormente, vete por el iPhone X. Tienes las dos cámaras en el iPhone 11 también las tienes, pero en el iPhone X, créeme que son mejor. También si quieres este estilo algo premium que trae el iPhone X, porque como ya sabes, el iPhone X tiene unos biseles como plateados, tipo, de ese plateado que refleja, más que todo. Te voy a tratar de dejar unas imágenes aquí. Mientras que en el iPhone 11 se comenta el mismo bisel que el iPhone 6. Me refiero al marco, al bisel. Bueno, y también si te quieres ahorrar unos dólares. Pero créeme que el iPhone X tiene un muy buen procesador, es un procesador mejor que el de un Galaxy Note 9, el de un S9, el de un S10 incluso. Así que el procesador está bastante bien. Entonces, como ya dije, si tú eres una persona que eres un usuario común, de un poquito de redes sociales, entretenimiento, productividad, y un poco de videojuegos. Entonces, vete por el X. Pero si lo tuyo es más que todo videojuegos, y un poco de redes sociales, o videojuegos, y productividad, o de todo un poquito más, más mucho de videojuegos. Vete por el iPhone 11. Ya que tienes, como ya dije anteriormente, más años de actualización, incluso a 13 Bionic, que no vas a tener ningún problema corriendo este juego. Bueno amigos, esto creo que ha sido todo por hoy. Espero que me dejen su like, que se suscriban al canal. También le voy a dejar una encuesta. Bueno, se las dejé al principio del video, porque quería que más personas la vieran, porque hay más personas comenzando el video que al final. Sobre que video quieres que haga. Un iPhone 11, un iPhone XS, o un Samsung, etc. Y puse unas cuantas opciones más. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dejenme un like, si no lo están. Compartan el video, y chao, chao.